Saludos cordiales, amigas y amigos. Cuando los extranjeros vienen a nuestro país por cualquier razón, encuentran que es un espacio vital y que existen demasiadas condiciones, demasiadas razones como para quedarse a vivir aquí. Ellos son nuestros mejores embajadores porque fuera hablan cosas bellas de Ecuador y de su gente. Una de esas personas se llama Pepe Tonelo, que está aquí y le damos la bienvenida. Y queremos con Pepe hablar de lo mucho que ha hecho por nuestra patria en la economía popular y solidaria, en la organización comunitaria, en la búsqueda de mejores días para la gente, sobre todo para los más humildes. Gracias Pepe. Voy a plantearte una pregunta que la vas a contestar al final, pero mientras tanto el público va a contestar a través de las redes sociales. La pregunta que planteamos a nuestro invitado, a Pepe Tonelo, es la que sigue. Vamos a ver, dice, ¿cuál de estos dulces no es ecuatoriano? A, colada morada, B, ponche de huevo, C, espumilla, D, dulce de higos. Eso Pepe nos dirá al final, dado que es dulcero, también sabemos que es dulcero. Pero ahora vamos enseguida a presentarles, amigas y amigos, un perfil, un video en el cual consta una parte de la historia de vida de Pepe Tonelo. Vamos a verlo. Yo soy José Tonelo, alguien me conoce como José, alguien me conoce como Bepi, que es Pepe en el dialecto de la región donde yo nací. Trabajo en este momento en el FEP, el Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, soy director y desde el FEP sigo las diferentes instancias de servicio a los sectores populares que hemos creado, como es Banco Desarrollo, como es la Escuela de Formación Profesional, como es la Empresa de Construcciones, como es Camari, nuestro centro de comercio justo. Un seguimiento que también doy a Salinas, donde yo comencé a trabajar cuando llegué a Ecuador, Salinas de la provincia de Bolívar. Yo nací en Italia, en un pueblito chiquito, bueno, 10.000 habitantes casi, que se llama Caerano, en el Véneto, la región de Venecia. Nací hace bastante tiempo, nací en el 46, entonces facilito se puede calcular que el próximo año cumplo 70. Fue una infancia feliz, serena, éramos seis hermanos, hijos de campesinos. Situación de pobreza con dignidad, esto definiría, nunca nos faltó nada de lo necesario, pero nunca tuvimos más de lo indispensable. Tengo tres hermanos mayores, dos de ellos ya han muerto. El histolino que murió cuando yo era niño, su muerte me impactó mucho, murió en un accidente de tránsito. Y él estaba con una bicicleta llevando al jardín mis dos hermanitas chiquitas, y por salvar a las dos hermanitas prácticamente perdió la vida. Uno sí se da cuenta de las cosas importantes en la vida. Comencé a pensar que si él no había podido ser sacerdote, podía ser sacerdote yo. Y pasé todo mi estudio de ciclo básico, de gimnasio, de liceo, en el seminario. Del Ecuador venían los salesianos que estaban trabajando en la provincia de Morona, Santiago, con los Suar. Y nos contaban las vivencias con estos pueblos. Pensé que era mi deber venir también a un país donde hay mayor pobreza que en Italia, para ayudar, darle un sentido mayor a mi vida. Y vine a Ecuador, vine en barco, y llegué a Guayaquil. Después recuerdo que hice en bus la subida hasta Quito, porque enseguida vine para Quito. Llegando acá yo encontré un país mucho más articulado, mucho más pobre de como yo pensaba. Pero un país lleno de energía, lleno de ganas, un país no resignado. O sea, un país donde si hay propuesta y si hay algunos medios, es realmente posible transformar la realidad y hacerla más humana. Conocí a Teresa, que llegó y es mi esposa. Y fue una cosa que me enriqueció. Fue con el tiempo la manera de ser, su personalidad. Era muy dedicado, muy estudioso. Enseguida aprendió el idioma, porque cuando yo le conocí no sabía mucho. Mi enamoramiento con Teresa fue lleno de la riqueza que es encontrar a una persona que te quiere. Pero ciertamente lleno de dudas. Para alejarme, tener un periodo de reflexión, de pensar, fui a Salinas. Fui a Salinas porque en Salinas estaba la operación Mato Grosso. El padre Antonio Polo, el párroco de Salinas, me ayudó a tomar una buena decisión, la decisión correcta. Tenía que venir a Quito y evidentemente yo también buscaba encontrarme con ella. Yo por un lado sentía la necesidad de verle. Y después nosotros nos casamos y yo fui también. Salinas era un pueblo con pobreza extrema. Morían muchísimos niños, demasiados niños y niñas antes de los cinco años. Ahí trabajamos duro porque no había luz, no había agua. Tuvimos nuestra primera niña en Salinas y la niña murió en Salinas. El día después, el día que nació prácticamente, Chiara se llamaba Clarita. Fue la segunda experiencia así directa con la muerte. Fue un parto prematuro, pero fue del traqueteo que había por las malas carreteras. Y cuando nació Clarita necesitaba urgente una termocuna y no tuvimos. Entonces en el camino la niña murió. Yo quedé muy mal. Sí quedamos muy afectados con esta, pero con esta desgracia de nuestra niña. Pero comprendimos la situación de los demás. Y esto nos hizo entender el valor de la vida, la necesidad de dedicarnos mayormente a proteger la vida de los niños que nacen. La gente en la situación en que estaba veía quién viene a ayudarme. Yo creo que lo vio en nosotros y hubo una entrega de la gente con mingas, con colaboraciones varias. De esta manera nace el fenómeno Salinas, fenómeno positivo, digamos, el milagro. La gente comenzó a ahorrar. Ahí se comenzó un proceso de mejoramiento de la economía de las familias. En abril del 75, Monseñor Cándido Arada, obispo de Guaranda, a Salinas, a decirme, yo he fundado el FEP. Yo quiero que tú vengas a Quito para hacer en todo el país a través del FEP lo que se ha hecho aquí en Salinas. Hemos intentado llevar adelante esta iniciativa. Él es una persona que siempre nos ayuda en la parte laboral, profesional, sentimental, personal incluso. Ganarse la confianza del Bepi es muy importante. He confiado en lo que es Bepi y en lo que hace. Aunque sea al fin del mundo, pero ir con él. Llegado a Saquito, después de un año nació Alessandro, nuestro primer hijo. Dos años y medio después nace David. Después pasaron nueve años y vino Diego. Es una persona muy sabia en el sentido de que jamás se ha permitido decirnos nada. De cómo hacer o cómo no hacer frente a ninguna situación. Nos ha dejado total libertad de aprender, igual que le tocó a él. Para mi papá solo gratitud. He copiado mucho su forma de pensar. Si yo tengo aquí en la cabeza claro a dónde quiero llegar, no va a haber alguien o algo que me impida este tema. Es una persona excesivamente paciente. Tiene este don de escuchar, de hablar cuando es estrictamente necesario. Todo es algo que me gusta. Con mis hijos busco no fijarme en las cosas pequeñas, sino en las cosas grandes. En las cosas grandes ser honestos, ser trabajadores, ser respetuosos de las familias. Una persona honrada. Los domingos nos reunimos todos para mantener la familia. Ah, qué lindos que son los nietos. Uno rejuvenece cuando se encuentra así con las expectativas de los niños, de las niñas. Nana, te doy las gracias por la sabiduría que le ha dado mi papi para llevarnos por buen camino a nosotros. Por ser como eres, por ayudar a la gente. Te quiero mucho, Nana. Yo quiero agradecerte por toda la vida que has dado, por la compañía que has hecho, no solo a nosotros, sino a todas las familias del Ecuador. Bepi, te quiero agradecer de todo lo que hemos logrado en esta larga vida juntos. Dios nos ha ayudado mucho. Tenemos que seguir adelante. Cada palabra tuya la tengo presente. Mi esfuerzo es para que tú también te sientas orgulloso de mí. Quiero agradecerte, papá, por tu buen ejemplo, por tu disponibilidad siempre para ayudar y por enseñarnos lo más importante, por enseñarnos a trabajar y a ser honestos. Se encargó de darme los pilares básicos para poder ser un hombre de bien. Mucha gratitud a mi papá, a mi mamá, porque su trabajo con nosotros ha sido muy bueno. Allí está el Bepi Tonelo. Te emocionas, ¿no? Sí. Te emocionas. Bueno, son los frutos, ¿no? Tus hijos. Y creo que eso refleja lo que has hecho aquí. Probablemente tienes otros con los mismos sentimientos que ellos, reconociendo tu trabajo. Yo estoy contento de mis hijos. Pienso que han caminado solos, sabiendo dónde tienen que ir. Eso, mi esposa ha trabajado con ellos más que yo, porque yo viajo mucho. Y la mamá ciertamente ha estado a cargo de estos buenos resultados que nos parece haber conseguido. Parecería que lo mejor que los padres podemos regalar ni siquiera son cosas materiales, sino valores. Entonces, encuentro en tus hijos, dicen, nos ha enseñado la potencia de la voluntad, la paciencia, el trabajo y la honestidad. ¿Esa ha sido tu expectativa? ¿Eso es lo que has querido que cale hondo? Sí, junto con el cariño, junto con el afecto. O sea, estar muy unidos. Entonces, eso, sobre la voluntad, yo tuve que enfermarme para darme cuenta que hay cosas que por más voluntad que se tengan no se pueden conseguir cuando la salud también no acompaña. Pero con las personas que han trabajado conmigo, yo quiero citar a Padre Antonio Polo, el párroco de Salinas, ya nosotros nos poníamos objetivos que parecían imposibles. Las autoridades de Guaranda nos desanimaban de perseguir estas cosas porque nos decían que es imposible que ustedes las consigan. Y con la constancia, o sea, con el esfuerzo. En uno de los eslogans del FEP, del Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, se dice, con inteligencia, sudor y amor, yo después agrego honradez también, cambiamos al Ecuador. Esto que dices, esto último, lo de la honradez, es un valor supremo, universal, ha pasado de generación en generación, pero a ratos como que flaquea. Sí, pero hay un mandamiento que dice no robar. Y a veces cuando confundimos la corrupción con un hecho solo cívico y no ético, ahí equivocamos, digamos. Cuando el mal de la corrupción, y yo lo he encontrado en el país, es si te descubren. El mal está hecho cuando tú eres corrupto, aunque no te descubran, hay un mal. Y esto hay que asimilarlo. Porque se ha hecho de la corrupción un hecho de conveniencia. Si yo soy vivo, que no me descubren, no, no, la conciencia te seguirá remordiendo, si es que tienes conciencia. Y esa viveza surge de qué, de una pérdida de valores fundamentales, de lo que significa estar presente en la vida. A mí me parece que se olvida algo que yo lo digo un poco en forma chistosa también. Monseñor Cándido Rada, el fundador del FEP, nos dijo cómo nació el capitalismo, cómo nació la explotación. Y dijo, nació por un problema de sordera. Dios dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Alguien entendió, te ganarás el pan con el sudor del que está al frente. Ya, pero pensemos si gran parte de la explicación sobre la acumulación de capitales, de poder, de tecnologías en el mundo, no será justamente por esa falsa interpretación de un mandato de Dios de ganar el pan con el sudor de la frente. Muy bien, Bepi, empezamos el programa con este perfil y estas palabras iniciales del pensamiento de nuestro invitado, un italiano que encontró en esta patria nuestra, que a veces los ecuatorianos no llegamos a valorarla lo suficiente, pero él encontró que había todas las condiciones para quedarse a vivir, para fincar familia y también para compartir valores. Volvemos enseguida, es la Caja de Pandora. Al volver, descubra qué paisajes y sonidos de Italia siguen presentes en la vida de Pepe Tonelo. La ce da bere e da mangiare, un bel letto per riposar. Probablemente ustedes han degustado esos productos de salinas de Bolívar, salinas de Guaranda también se le llama. Esos productos que tienen no solamente una calidad como tal, sino que además tienen ese ingrediente de que está elaborado por gente trabajadora que a su vez tiene propiedad sobre esos medios de producción, ¿eso de dónde nace? ¿Recoge la experiencia de la Europa que pudo sobreponerse a los momentos de guerra? Nosotros en Salinas hemos teorizado que los proyectos mejores son los proyectos mestizos. ¿Qué significa? Significa que todo lo bueno de lo ecuatoriano tiene que ser valorizado a lo máximo y si falta algo de tecnología, algo de administración, algo de disciplina, puede también venir de fuera, no para reemplazar, sino para completar. Por lo tanto, nosotros hemos visto siempre la posibilidad de la complementariedad para enriquecernos culturalmente en vez que la contradicción entre visiones. Salinas, el aporte principal es la figura de Padre Antonio Polo que todavía está presente en Salinas, ¿no? 44 años de servicio, dejando ahí la salud, dejando ahí la juventud, pero yo creo que enriqueciéndose de alegría, de espíritu, de profundidad, de serenidad, de paz. Este es un trabajo de salesianos, ¿no? Los salesianos tienen una vocación enorme de vínculo con los sectores populares, es un esfuerzo también de Mato Grosso, ¿no? Pero explícanos, ¿qué es Mato Grosso para que todos tengamos claridad? El nombre es raro, digamos, ¿no? Incluso porque Mato en italiano significa loco, con dos T, pero Mato Grosso es una región de Brasil. Todos hemos sido un poquito locos cuando jóvenes. Operación Mato Grosso muy presente aquí en el Ecuador, con un número alto de voluntarios y voluntarias que están aquí muchísimos años. Yo podría decir que algunos han escogido pasar la vida aquí. Es un movimiento de jóvenes inicialmente, después los años pasan, pero uno conserva juventud, se puede decir, que quieren cambiar su vida trabajando con los pobres. Es tu caso, ¿no? Bueno, no sé si yo he logrado eso, digamos, ¿no? Si has cambiado. Pero trabajar con los pobres para uno ser feliz, para uno mejorarse, para uno ser positivo. Hay muchos jóvenes en Italia que recogen recursos sin ninguna estructura jurídica. La Operación Mato Grosso no tiene ni personería jurídica en Italia, no tiene una oficina, no tiene... Pero hay, no sé si 10 mil en este momento, un poquito menos, tal vez, de jóvenes que trabajan los sábados, los domingos, con total gratuidad. Todo lo que recogen va a una caja, y desde esta caja después, así entre todos sentados en el suelo, se dice tanto para Ecuador, tanto para Perú, tanto para Bolivia, tanto para Brasil, que son los países donde está presente. Una opción de vida fundamentada cada vez más en una opción también religiosa, o sea, encontrarle al Señor, digamos, encontrarle... Y tú quieres ser sacerdote en un momento dado, ¿no? Yo sí estuve en el seminario, hasta el momento que vine aquí en el Ecuador, pensando, yo estaba convencido, digamos, las dudas me entraron después. ¿Cuándo conoces a tu novia? Bueno, conozco a Teresa, y ciertamente el impacto con la realidad ecuatoriana también un poquito me desestabilizó, digamos, ¿no? Sí, yo pensaba que esto era mi camino, ¿no? Después en la vida se encuentran otros caminos, me parece. Yo espero ser todavía fiel a una vocación, espero, con el trabajo que hago ahora. No soy sacerdote, pero pienso que muchas cosas que hago, la hago también por una motivación religiosa, y para que el reino de Dios se construya no solo espiritualmente, sino también materialmente. Muy bien, Beppe. Vamos a buscar aquí otros temas que tienen relación con tu vida, designio, solidaridad, fruto, por donde tú prefieras empezar, Beppe. Sí, comienzo por los que menos entiendo, por ejemplo, designio, no sé a qué se refiere. Veamos de qué se trata, es la caja Pandora. Por favor, haz un clic encima de esa imagen y sabremos de qué se trata, designio. La región de donde somos en Italia es una región de emprendedores. Mi abuelo, que era campesino de posguerra, fue emprendedor, fue un agricultor, productor de vino. Después está mi papá, que es emprendedor en su sector. Ciertamente es algo muy importante porque empezó solo, ahora son cerca de 500 personas. Al final, nosotros, mis hermanos y yo, trabajamos igual que mi papá. Por lo tanto, heredamos esta forma de vivir y la entendemos completamente. En esta vida y en estos años, digamos, he aprendido de mi papá la tenacidad. He aprendido la potencia de la voluntad. Mi emprendimiento es un tema bastante singular y es un tema que lo hemos desarrollado en estos últimos 10 años de empresa. Es una empresa que se dedica al desarrollo de hidráulica vehicular sobre camiones en el país. Puntualmente estamos en toda la fase de mecanización. ¿Qué es la mecanización? La mecanización viene a ser la suplantación de un hombre por una máquina. Tengo 28 años y actualmente vendo sistemas de automatización para el sector de la construcción, casas, edificios. Para nosotros es importante crear fuentes de trabajo porque, de alguna manera, nuestro papá ha hecho eso durante todos estos años de permanencia en Ecuador. Mi emprendimiento es básicamente una empresa que empezó hace 15 años para vender e instalar sistemas de riego. Y vendemos todo lo que es agricultura de precisión, sistemas controlados, invernaderos. A lo final, cuando se hace también empresa y se logra hacer un poco de capital, también se puede hacer obra social. Con el pasar del tiempo me voy dando cuenta de que, desde cierta forma, he cumplido sueños que tenía de niño. Y que tal vez mi papá y mi abuelo ya los vicepresidentes. Allá está. Vienes con espíritu emprendedor, tu padre también un emprendedor. Producía vino, por cierto, ¿no? Y bueno. Y bueno. Y bueno. Entonces, ¿eso ha permitido que la experiencia que traes sirva para que tus hijos...? Yo siempre insisto, y mis hijos por lo menos lo han aprendido, los jóvenes ecuatorianos no deben ir a buscar trabajo, esperar que otros le den trabajo. Hay un montón de posibilidades de generar trabajo y de darle trabajo a otras personas. Yo esto siempre lo he repetido, lo repito a los campesinos, muchos campesinos también indígenas, han hecho caso de esto y están poniendo empresas o familiares o comunitarias. Estoy contento que mis hijos lo hacen por su cuenta. Y tú, siendo hijo de tu papá, un campesino de posguerra, ¿te vinculas también a su trabajo? ¿Haces lo que él hacía en ese momento? Nosotros, cuando éramos niños, íbamos a la escuela, terminábamos los deberes y a trabajar con los papás, que era una fiesta entre los que estábamos, los hermanos, los primos. Hemos aprendido el sentido del trabajo. Hoy, cuando oigo que trabajar con los papás puede ser una forma de explotación del trabajo de menores, no estoy de acuerdo. A mí me ha hecho solo bien, digamos, ¿no? Ligarme al trabajo de los campesinos ha venido de una constatación de las principales necesidades. Comencé a trabajar aquí, en la provincia de Bolívar, que era considerada la provincia más pobre del país. Y Monseñor Candy Dorada, el obispo que nos llamó, fundador del FEP, nos dijo, los campesinos, los indígenas, son los más pobres entre los pobres. Por lo tanto, pude recordar lo que era el trabajo de campesinos. Mi papá era arrendatario, pudo comprar la tierra gracias a su trabajo. Por lo tanto, nosotros también tuvimos dignidad, pero nunca tuvimos nada superfluo. ¿Y estabas dentro de todo el proceso de producción de vino? Claro. La siembra, la cosecha, la vendimia después. Bueno, la siembra no, porque las plantas de uva se plantan antes. No es que se planta como el maíz. Así es. Pero sí, sí, era una fiesta. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que no se ha perdido de tu memoria de ese proceso? No se ha perdido el sentido del trabajo, el sentido de un cansancio satisfactorio, no un cansancio pesado. Llegar a la casa cansados, encontrar que la mamá ya ha preparado algo especial, era encontrarnos juntos. En el campo, cuando se trabaja, se habla mucho, se cuentan cosas. Nosotros también cantábamos en mi región. ¿Qué cantabas? Hay cantos populares. ¿Y recuerdas alguno, Bepi? Claro que recuerdas cantos. Ah, bueno, ahora. Escuchemos un poquito. Nosotros teníamos cantos tristes, porque mi tierra fue tierra de la Primera Guerra Mundial, y los militares desahogaban, yo diría, hasta su desesperación con los cantos. Y en la Segunda Guerra Mundial también hubo problemas. Pero hay un río que pasa por mi tierra que se llama Piave, ¿no es cierto? Y hay canciones sobre el Piave. Una frase. Di qua di là del Piave ci sta un'ostería. Después se repite. La ce da bere e da mangiare un bel letto per riposar. Por ejemplo, esto no es tan triste, ¿no? Pero tradúcelo, tradúcelo, esta última parte que has dicho. Por aquí, por allá del Piave, de Esterío, hay una hostería. Una hostería es un lugar donde se come y se toma, ¿no es cierto? Allá hay para tomar, allá hay para comer y hay una cama para descansar. Muy bien, vamos a hacer una pausa brevísima. Amigas y amigos, volvemos enseguida para seguir charlando con Pepe Tonelo. Nos está contando lo que hacía en Italia, pero también lo que ha hecho en Ecuador. Ya venimos. En el siguiente bloque, conozca qué piensa este ciudadano ítalo-ecuatoriano sobre los cambios en Ecuador y las tareas pendientes. Nuestra sociedad tiene deudas muy grandes con el sector rural. Nuestra sociedad tiene deudas muy grandes con el sector rural. Tiene deudas muy grandes con el sector rural. Yo ya me imagino a Pepe Tonelo, pequeño, cantando en esos campos. Pero luego vienes a otros campos donde también encuentras música. ¿Cómo llega la música ecuatoriana a tu corazón? Me quedan todavía adentro las noches que pasábamos en Salinas sin luz eléctrica, dando con un candilito, con cuatro o cinco personas con las guitarras a cantar los cantos nacionales. No había mucho pasillo. Yo el pasillo lo comprendí solo después. Había cantos, recuerdo el Chin Chin Al, por ejemplo, que ya no lo oigo en las radios, que es una linda canción. No sé ni si es ecuatoriana en realidad. Sí, sí, es ecuatoriana. Es ecuatoriana, ya. Y no sé dónde está el Chin Chin Al, digamos. Nosotros tenemos un cerro ahí en Salinas que se llama el Tiuguinal, casi casi parecido. Pero qué lindo. No teníamos televisión. Bueno, no había luz. Y por lo tanto no teníamos radio tampoco porque uno no podía gastar pilas. Y entonces eran horas lindas con las guitarras en que buscábamos no tomar, digamos. Sí, fue un esfuerzo de la juventud que no se reunió. Normalmente reunirse se toma también. Pero en el caso de Salinas era cantar, contarnos cosas, recordar cosas del pasado. Y he aprendido mucho de la historia de Salinas, de lo que la gente en ese tiempo contaba en esas noches. Y además construir una historia de esperanza en Salinas donde vivían de las minas de sal y había tanta pobreza. Supongo que eso a ustedes les motivó mucho a emprender ese proyecto que hoy es un ejemplo. No solo en el país, también en el mundo reconoce la experiencia de Salinas. Y allí hay que ubicar los actores. Hay que ubicar al padre Antonio Polo como actor fundamental que no hubiera podido hacer todo lo que ha hecho si el segundo actor no hubiera sido el pueblo mismo de Salinas. El pueblo de Salinas yo pienso que estaba a un nivel de baja esperanza. Y cuando llegaron estos gringos, como nos decían, a decir trabajemos juntos. Y nosotros estuvimos en todas las minas, trabajando, no dirigiendo. ¿Hubo confianza inmediata? Me parece que sí. Desde el comienzo la gente entendió que si perdemos esta oportunidad, quién sabe si este pueblo tiene futuro. Y la respuesta fue muy grande. Dos, tres minas por semana con 70, 80, 100 personas. Abrir caminos, construir el agua potable, construir la casa comunal. Después construir las escuelas en los recintos. Después hacer las locales, los talleres para las empresas, para las queserías. El trabajo en Minga fue un trabajo muy grande. Mencionas una palabra fundamental en la cultura andina, Minga. Y en este libro que nos has traído, en este bello libro, Ecuador, Invertimos en Humanidad, hay fotografías maravillosas que dan cuenta de todo lo que significa trabajar en Minga, colectivamente, para conseguir un bien colectivo también. Y esta Minga, esta Minga que ustedes entendieron, siendo europeos inmediatamente, este sentido del trabajo común, ¿se mantiene en nuestro país o, como concepto, está perdiendo? Me parece que es más débil el concepto que antes. O sea, en práctica, una de las causas es que también en un pueblo como Salinas, hoy mucha gente tiene empleo formal al cual tiene que dedicar ocho horas diarias. Y no siempre después hay la voluntad de hacer los sábados y los domingos la Minga. Pero yo diría que el Estado también está haciendo muchas cosas que antes se hacían en Minga. Y en otros campos el Estado ha predicado una gratuidad absoluta, incluso de determinados servicios, que en ciertas ocasiones puede hasta desmotivar. Nosotros estamos de acuerdo que la educación, que la salud tiene que ser gratuita, pero si la gente puede colaborar con algo, ciertamente la gente se apropia de las cosas que se hacen y las defiende, por lo tanto, las hace funcionar bien. ¿Y qué pasa? Ahí encuentras que hay una diferencia en el concepto de la Minga y en el acto de la Minga entre el campo y la ciudad. ¿En el campo todavía se mantiene este valor o no? Se mantiene más que en la ciudad y siempre ha estado más presente, pero hay, yo digo, una gran injusticia en nuestro país. Yo, que vivo aquí en Quito, no he tenido que hacer Minga para que mis hijos vayan a la escuela. En el campo, ahora hay las escuelas del milenio, en esos tiempos, los años 70, 80, si no hacías Minga para construir la escuela, no tenía. Si yo no he cargado los postes de la luz para tener luz eléctrica en mi casa aquí en Quito, no he ido a cavar zanjas para que pase la tubería del agua potable. En el campo todo esto se tiene que hacer. La iglesia donde voy los domingos tampoco he ayudado a construirla, ya estaba construida, digamos. En el campo, si no se hace todo esto, no hay los servicios. Por lo tanto, yo digo, nuestra sociedad tiene deudas muy grandes con el sector rural. Pero encuentras que el Estado hoy tiene una presencia mucho más significativa. O sea, el país ha caminado muchísimo, ha caminado, que se yo, solo en términos de remuneraciones. Cuando yo llegué al Ecuador, un día de un peón rural, cuando se pagaba, se pagaba cinco sucres. Cinco sucres eran 20 centavos de dólar. Hoy nadie trabaja, digo yo, por menos de 10, 15, 20 dólares por día. Esto también contribuye al mejoramiento general de las condiciones de salud, de educación. Los hijos de los campesinos hoy están terminando la secundaria. Muchos de ellos pueden ir a la universidad. Nuestro país ha cambiado positivamente en muchos aspectos. Muy bien, el enfoque de un extranjero, que ya es nuestro también, que es ecuatoriano y es importante. Vamos a ver, designio ya abrió, ve, pitonelo, nos falta solidaridad. Vamos por fruto. Vamos por fruto. Mi trabajo en Salina empezó en el año de 1971 con un grupo de voluntarios para la construcción de una casita comunal. Era en Salina el comienzo de un sueño nuevo para la gente de librarse de la hacienda. Y acabando la casa en la despedida, ellos manifestaron este sueño, que era como de empezar un camino distinto. Y algunos nos quedamos. Una de las cosas grandes, me parece a mí, que hemos hecho, es ayudar a los campesinos a entender que deben incursionar en los tres sectores de la economía si quieren cambiar sus condiciones de vida. Sector primario, ya están. Agricultura, ganadería. Sector secundario, la transformación de los productos. Hagan queso, hagan embutidos, hagan mermeladas. Sector terciario, hagan el comercio ustedes. Esto era un poco el destino que se nos abría adelante a través de los quesos al comienzo. Los quesos nos ayudaron a tener un mercado en Quito y a través de eso vino poco a poco como pieza de un rompecabezas añadiendose. El Dubac nos enseñó a hacer queso y a diversificarlo, pero creo que el mérito mayor ha sido, por un lado, abrirnos un mercado y la dignidad del trabajo, no tanto por el sueldo o el cargo que uno tenga, sino por cómo lo hace, el amor. Nosotros desde un comienzo, y no siempre fácilmente, hemos apostado sobre la calidad. Si tienes calidad, la gente paga lo que tú le pides. Yo no he tomado salinerito porque el producto es fresco, dura un buen tiempo en refrigeración, y sobre todo es muy rico. Obviamente es una empresa que surgió aquí y es de Guaranda, sabía, entonces también por eso se apoya a lo que nace en Ecuador. Puedo tampoco ir con el cuento que soy pobrecito, entonces deme más de lo que vale lo que yo he hecho. Nosotros en esto no estamos mimando a la gente, estamos exigiendo, porque la gente puede dar, y entonces si puedes dar, ¿por qué no lo das? ¿Por qué no te esfuerzas? Yo le pondría un 10 en Cali. Muchas gracias. Allí está, ese es uno de los frutos que ustedes han logrado cosechar. Pero mucha gente ha sembrado, ¿no? Mucha gente, no ha sido solo tú, ha habido varios, ¿no? ¿Y a quiénes recuerdas de aquellos que han venido contigo y han sembrado? Bueno, se ha citado ya y se ha visto la imagen pintada de José Dubac, una persona que ha dado años de su vida al Ecuador, y estoy contento porque logramos desde el FEP orientarlo a los campesinos y no a las grandes haciendas. Buscaba a quien produce leche, digamos. Nosotros teníamos la idea que los campesinos podían producir leche. Se citó que la cooperativa, la primera quesera de Salinas, comenzó con 180 litros de leche, ahora estamos casi por los 6.000. Esto es desarrollo real. Claro, es enorme. Pero otra vez, padre Antonio Polo. Hoy llega gente a Salinas. A mirar la experiencia. Llega gente de Israel, con todo lo que es el modelo israelí, a estudiar lo que está sucediendo en Salinas. Y cuando hablamos de Pío Bashirotto, ¿qué significa para ti ese personaje? El Pío, de paso, fue mi educador cuando yo estaba en Italia, ¿no? Eso. Y no sé si ha hecho un buen trabajo o un mal trabajo, ¿no? Probablemente. Yo creo que sí. Esto, yo digo el concepto de misionero. El Pío estaba en Cayambe, cuando era más joven, con los salesianos. Hoy está en Zumbago. En Zumbago es difícil vivir. La gente pobre vive allá. Por supuesto. La altura, las distancias. Y a su edad, tiene unos pocos añitos más que yo. Unos poquitos años. Unos pocos años más que yo, ha escogido él estar en Zumbago, donde tal vez la necesidad de servicio es mayor que en otras partes. Y él, que ha sido tu maestro, quiere seguir guiándote, ¿no? Y está aquí. Está aquí para saludar. Buenas tardes. ¿Qué te pasa? Yo sin saber. Ahí está. Bienvenido, Padre Pío. Qué gusto verlo. ¿Fue su alumno, Pepe? Sí. Sí fue su alumno. ¿Buen alumno? Ahora, quizás la historia debe dar un poco un juicio de valor sobre la educación recibida. Pero yo estoy aquí para, pues, asegurar de que sí fue un buen alumno. Sin duda. Y el país ha reconocido aquello, ¿no? De modo que no solo hay que agradecerle a Pepe, sino... Al maestro. Al maestro Pío Pashiroto. Bueno, yo estoy muy agradecido también por todo el trabajo que he visto acompañándoles durante todos estos años al Bepe, ¿no? Ahora, un recuento, me imagino que ya lo han hecho ustedes dentro del programa, ¿eh? Sí. Pero, sí, yo siento también la oportunidad en este momento de agradecerle a Dios por todo el trabajo que Bepe ha podido desarrollar en beneficio de los más pobres, ¿no? Porque este es el sentido de una vocación que le ha acompañado durante toda su vida. Cuando empezó su camino, pues, no tenía el pelo gris, ¿eh? Y tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo. Y ahora, pues, estamos acá también. Estoy contento de... Lindo encuentro. Con testigo, aprovecho, una de las personas que te visitaron el otro día me dejó otra cosita para ti. Sí, atrás está la dirección. Qué bien. Muchas gracias, Padre Pío, por venir, por hacer más emotivo este programa encontrándose con Bepe Tonelo. Ya. Muchas gracias. Gracias, Pío. Muy bien. Vamos a una pausa brevísima. Volvemos enseguida, amigas y amigos. Es la Caja de Pandora con Pepe Tonelo. Ya venimos. En el último bloque de la Caja de Pandora, aprenda de la experiencia de José Tonelo cómo la organización comunitaria puede transformar la realidad. La humanidad está atravesada por sentimientos de miedo, por ejemplo. Ya estamos de vuelta atrás de ese encuentro emotivo de Bepe Tonelo y el padre Pío Bashiroto. 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 Bashiroto, así es en italiano, ¿no? Eso, sí. Nosotros tenemos una pronunciación medio. Y entonces, ¿y el padre Pío qué enseñó a Bepe Tonelo? Creo que modales me enseñó. O sea, era un poco responsable de la disciplina en el colegio salesiano donde yo estaba, o sea, de tenernos bien alineados, bien cumplidos con todos los deberes hechos. Creo que me enseñó. Pero es un maestro que se siente contento de su pupilo, ¿no? Bueno, le tocaba decir así, imagínate si venía a decir lo contrario aquí. ¿Cómo encuentras al Papa que hoy tenemos, que no es salesiano, que es jesuita, pero que tiene también una concepción respecto del trabajo de la propia iglesia en favor de los más pobres y de todos en favor de valores supremos? Una enorme alegría, esperanza, gana de sumar fuerzas a esta visión de iglesia que él está llevando adelante, a veces incluso luchando internamente en el mundo propio de la iglesia. Pero me parece que él tiene la iglesia del evangelio, quiere la iglesia y no la iglesia solo del derecho canónico. Esta es la diferencia. Entonces, una iglesia de formalidades, de ritualidades, sino una iglesia de presencia, de amor. Comienza la próxima semana, me parece, un nuevo jubileo que se llama el jubileo de la misericordia, el jubileo de la compasión, el jubileo de la bondad, de la solidaridad. ¿Y qué hay que esperar de ese jubileo? Bueno, viene un momento en que la humanidad está atravesada por sentimientos de miedo, por ejemplo, de preocupación. Hay actos de violencia terribles, no solo en París, en Beirut, en muchos lugares del mundo. Los actos de violencia deben ser condenados, pero tal vez debemos saber que hay una parte del mundo que le reclama a otra parte del mundo y que la parte que recibe los reclamos, que es la parte occidental, debe admitir culpas, responsabilidades y debe acelerar los tiempos para remediar algunos males que se han hecho. Cuando teorizamos que el mercado es la ley suprema para el funcionamiento de la sociedad, otra vez estamos teorizando cosas equivocadas, conceptualmente equivocadas. Hay una ética que no la regula el mercado. Muy bien. Es Beppi Tonelo y su pensamiento que ha podido calar muchísimo en la obra que él ha realizado. Ya habíamos visto designio, fruto, nos falta solidaridad. Ahora toca solidaridad, espero que sea... Esperemos que no nos falte solidaridad, que nos sobre. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se ha hecho? Fuimos donde el obispo y le dijimos, no cambian los problemas de la gente, ¿qué hacemos? Cooperativas, fue la respuesta. Y cooperativas de ahorro y crédito. Comiencen a que la gente, por más pobre que sea, pueda ahorrar alguna cosita, ¿no es cierto? Y estos ahorros, ténganlo en el pueblo mismo. 100 de la gente, nosotros ponemos como FEP 200 más, el resultado es 300, multiplicamos. Pero es la gente que tiene que comenzar a darse cuenta que son ellos los artífices de su propio desarrollo. Mi negocio inició hace cuatro años y de lleno me dedico a sembrar productos de primera necesidad. El objetivo de Banco de Desarrollo es fomentar la solidaridad a nivel nacional en esa propuesta de economía popular y solidaria. Es decir, quienes tienen recursos pueden ayudar a los que menos tienen, pero ayudándoles de una forma responsable, que es esta de dar el crédito. Entonces uno logra depositar sus ahorros, logra tener inversiones, y esto permite que los que menos tienen, también haciendo ahorros a medida de su proporción, puedan acceder a créditos. La existencia de la cooperativa o del Banco de Co-desarrollo sí ayuda, no solo a mí, sino a muchas personas. Y ahí los créditos han sido para los arriendos. Entonces las ganancias generamos para los estudios de nuestros hijos, un lotecito de terreno por ahí. La frase, no den el pescado, enseñen a pescar. Mientras enseño a pescar, tendré hasta que dar el pescado para que lo comas, digamos, porque el enseñar a pescar no es cuestión de un minuto, te he enseñado a pescar, es un proceso. Entonces yo sé que es mío, y estoy con ganas, hasta qué horas de la tarde, de la madrugada, sé que el esfuerzo es mío, es todo para mí. La gratuidad es dar algo gratis, pero algo de qué, algo de mí, mi tiempo, mi saber, mi afecto, te doy gratis. ¿No es cierto? Después puedo ir más adelante, frente a un pobre, ojalá en forma organizada, no a cada pobre poniéndole en fila y dándole alguna cosa, sino hagan una cooperativa. Yo te doy también algo de lo que tengo en el bolsillo. La solidaridad es partir del concepto que todos tenemos los mismos derechos. Y las personas que no logran que estos derechos se transformen en práctica, me ven a mí y me dicen, tú tienes una obligación hacia mí, ayúdame a que mis derechos sean prácticos. Allí está, valores fundamentales, los que propone Pepe Tonelo, y sobre todo en estos tiempos navideños, tiempos en los cuales existe también un sentido excesivamente comercial que desvirtúa la posibilidad de dar al otro la gratuidad de la cual el propio Papa dijo cuando estuvo acá. Dar lo tuyo, dar el afecto, dar ciertos valores, que no significa lo mismo que dar un montón de cosas materiales. ¿Cómo entender el momento de hoy? Hay que dar afecto, hay que dar valores, pero hay que medirlo también. O sea, ¿quién dice que solo doy lo que no se mide? Si da la vida, bueno, se mide también en años, digamos, da una respuesta. Si solo damos palabras, damos demasiado poco. O sea, confrontémonos, ¿no? Cuando yo oigo, no hay que ayudar al mendigo porque aumento la mendicidad. Hay que ver, tú tienes elementos para juzgar si es de mendigo, es falso, o si es uno que realmente tiene hambre. Yo digo siempre, tuve hambre y me diste de comer. O sea, si tú no das de comer al que tiene hambre, no te ganas el cielo. Entonces, los pobres tienen derechos frente a nosotros, para los que creemos, ¿no es cierto? El derecho, yo por el hecho de tener hambre, te obligo a ti, si quieres salvarte, puedes también dejar de lado esto, a darme de comer. Es una interpretación teológica, no sé cuánto fundamento tenga, digamos, no, pero, pero, ¿cómo hacemos por crear una sociedad donde todos podamos vivir bien? Esta es la pregunta. Y yo creo que hay el 98% de nuestra sociedad que puede resolver sus problemas a través de la organización, de la capacitación, de comprometerse en un trabajo más organizado, más disciplinado, más creativo que ahora. Pero... Hay un 2% que no queda más que decir, no sepa mi mano derecha, lo que hace la izquierda, y hay que ayudarles. Pero, digamos, si debemos confiar en una sociedad con los mismos derechos, pero también con obligaciones. Evidentemente. Porque lo otro genera una relación incestosa. Evidentemente. Pero yo cuando hablé hace un momento de la minga, ¿cuántos deberes cumplen hacia la sociedad? ¿Cuánto han suplido al Estado los pobres? O sea, hay una sociedad de toda manera que tiene deudas con los más pobres de la población ecuatoriana y que igualmente para mantener la paz en el mundo entero, hoy con los árabes, ¿por qué? Con algunos árabes, ¿por qué hay tanto problema? Porque sienten que hemos cometido injusticia. Reclaman todavía por las cruzadas de 1.100, 1.200, me parece que debería haber pasado el tiempo. Pero nuestros pobres algún día también se dan cuenta que nuestra sociedad ha creado más pobreza de la que era necesaria. Muy bien. Bepe, muchas gracias. Llegamos a la parte final. El tiempo pasó volando. Ya, bueno. Y el esfuerzo que has hecho a lo largo del tiempo, más de 40 años en nuestro país, ha dado frutos. Eso es evidente, no solamente en las obras, en los proyectos específicos, sino también en la manera de ver al mundo. Que siga ese gran esfuerzo para que siga habiendo también nuevos frutos. Gracias. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. Nos falta en realidad la respuesta de nuestro invitado de aquella pregunta que habíamos formulado al principio y que vamos a recordarle a nuestro invitado. ¿Cuál de estos dulces no es ecuatoriano? Colada morada, ponche de huevo, espumilla, dulce de higos. Para mí, ponche de huevo o espumilla. ¿Ponche de huevo? Y si tengo que definirme, ponche de huevo. Muy bien, veamos qué dice el sistema. Vamos a ver. Ponche de huevo. Respuesta B. El ponche no pertenece al Ecuador. Esta bebida es originaria de Europa, Inglaterra. En nuestro país se conoce como caspiroleta o cóscorolilio. Qué raro. O sea que... Fuente Quito's Gastronomía. Dije bien entonces. ¿Has dicho bien? Ya. ¿Has dicho bien? Muy bien. Nos despedimos entonces. Le mandamos un fuerte abrazo y les pedimos que en este tiempo regalen mucho afecto, sobre todo para que de ese modo podamos enfrentar juntos mejor la vida. Que pasen muy bien. Hasta pronto. No dejen de escribirnos. Es importante su punto de vista. Hasta pronto. Excelente programa y el protagonista un ejemplo de vida. Felicidades. Magdalena Zapata.